¿Sabes qué son los estratos lingüísticos? Son las etapas por las que ha pasado el español. Sustrato, cuando una lengua se superpone a otra por su fuerte influencia en los hablantes. Es el caso del latín con las lenguas preromanas. Superestrato, cuando una lengua nueva se impone de tal manera que sustituye a la que se usaba en un determinado lugar, pero termina desapareciendo. Abstrato, cuando dos lenguas conviven en un mismo territorio y, aunque ninguna de las dos desaparece, una de ellas es la dominante. Muy interesante, ¿verdad? Esto y mucho más conocerás en nuestro curso Comprende la Ortografía y Olvídate de las Fallas. ¡Inscríbete! Visítanos en www.aae.mx o mándanos un WhatsApp al 5525-1054-55. Síguenos en nuestras redes sociales para que compartas y comentes nuestro contenido.